El presidente del PNV, Íñigo Urcullu, ha acusado al lendacari Pachi López de fracasar en la defensa del autogobierno vasco, tras el anuncio por parte del Ejecutivo Autónomo de que aplicará el copago farmacéutico. No ha tenido medidas proactivas, no ha tomado proactividad y ha estado a la espera de que resuelva el Tribunal Constitucional. Yo creo que es un ejercicio de improvisación. También ha considerado que la situación de Euskadi es de extrema gravedad, por ello ha manifestado que su partido se resistirá democráticamente y buscará todos los recovecos posibles para no tener que cumplir los recortes. Vamos a tener que proceder a sacrificios, pero que no nos obliguen desde fuera con unos sacrificios iguales para todo el Estado español cuando aquí hemos gestionado de otra manera y las circunstancias son diferentes. Ante la situación del Estado español y la posibilidad de que se vea abocada un rescate, ha afirmado que el PNV mira con emergencia el mes de agosto. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda también con la actividad financiera en Estados Unidos en la segunda semana del mes de agosto y las consecuencias que en el concierto internacional traiga esa actividad financiera. En este sentido ha apuntado que Europa debe pasar de las palabras a los hechos urgentes e inmediatos.